DJNUN Radio, música latina y algo más, transmitiendo desde la República de Panamá para el mundo. Son las 12 del mediodía, hora de la República de Panamá. En este momento, DJNUN Radio se enlaza con RPTV Noticias. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de Viernes. Comenzamos. Y termino contándoles que después de sus merecidas vacaciones, seguramente su piel quedó maltratada o quemada por los rayos solares. Pues préstele mucha atención porque con el tiempo esto se le puede convertir en un cáncer de piel. Natalia Durán nos tiene la información. Según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, es importante que después de las vacaciones estén atentos a cualquier cambio en su piel. Al respecto, Luis Arturo Gamboa, médico dermatólogo de la entidad. El sol en exceso produce cáncer de piel, envejecimiento y manchas, que son uno de los motivos muy frecuentes de consulta. Si la quemadura es muy fuerte, intensa o que le dan joyas, es mejor que consulte el médico, que a veces requiere manejo como una quemadura. A la fecha de hoy, por cada 100 mil personas, 41 padecen de cáncer de piel, con un agravante. En el 2020, por cada 100 mil, 102 personas sufrirán de este mal. La recomendación entonces es mantener siempre protegida la piel.